Se presentó recientemente la exposición de pinturas del maestro Miguel Hernández en el Teatro Juárez con el tema titulado Al otro lado de la imaginaria, contando con alrededor de 21 piezas en exposición en acrílico, mixtas y serigrafía. Es un honor, yo este espacio lo había pisado con algunas colectivas y que se reactive con una expo, con una individual, pues dice mucho de la inercia que trae tanto aquí en el teatro como en cultura municipal para darle auge aquí al teatro y para darle cabida a gente, a artistas que están emergiendo o algunos que estamos retomando carreras. Entonces creo que es un buen espacio, no es tan pequeño como parece, me di cuenta de que cuando cuelgas 21 piezas ya es más o menos y creo que es una buena decisión de que no se pierda el espacio. Tenemos una dirección de cultura con tierra fértil donde llegan las personas y ponen las semillas y nosotros con el equipo con personas como Bernardo, Ceci y otros compañeros, Celia, Fabi que también anda por aquí, con Freddy, pues nos encargamos de ir haciendo que den un fruto en conjunto y en que va con el equipo. A esta presentación asistió la directora de cultura municipal, Matilde Cervantes Navarrete, quien dio la inauguración al evento y a su vez la apertura a la reactivación de la agenda cultural del Teatro Juárez. Creo que es una de las apreciaciones que tiene la dirección de cultura municipal para dar expresión y apertura a todos los tipos de manifestaciones que se pueden dar y creo que este recién todo, con este tipo de obras que se rescaten y que se apoyen quienes tengan algo que aportar, dejan algo muy importante para nosotros. Para de verdad aprender a cultivarnos y apreciar el arte de otro tipo de expresiones, no nada más el que conocemos como esparcimiento. Una vez más se demuestra la aplicación de iniciativas culturales para la difusión y espacios que los jóvenes artistas creadores necesitan para el desarrollo cultural del municipio. Corresponsales informan desde La Paz para Noticias, Cabo Ovisión.